Buenísimo, ya estamos en vivo. Bueno, Cristian, bienvenido. Estamos súper contentos de tenerte con nosotros ahora por el Facebook. Nos encontramos hace poquito por el Instagram. Gracias por estar con nosotros. Y quería que te presentes un poco para que conozcan de tu valiosa experiencia. Cuéntanos un poquito de ti. Claro. Hola, Juan Diego. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Ya estuvimos por Instagram, ahora por Facebook y otros canales. Pues, mi nombre es Cristian Ares. Yo tengo 26 años. Yo tengo 10 años emprendiendo. Comencé a los 16. Les voy a contar un poquito más de eso. Tengo 7 años invirtiendo de manera seria. Comencé a invertir en bolsa de los 19 años. Y tengo 3 años creando contenido. Entonces, por ahí alguna persona me puede conocer porque justamente tengo un canal de YouTube de casi 100.000 personas. O Instagram, TikTok, Facebook, etc. Entonces, comencé a compartir justamente todo lo que iba aprendiendo, lo que iba experimentando, los errores que iba cometiendo en mi camino. Tanto de emprendedor como de inversionista, ¿no? Y comencé esto así que porque no tenía, yo sentía que no tenía con quién compartir esta información. Entonces, me propuse crear un canal y poder difundir esta información para poder justamente tener personas, crear una comunidad para hablar de dinero, de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y cosas que realmente me apasionan, ¿no? Como son esas. Buenísimo. Gracias por compartirlo. ¿Y cómo es que tú llegas a este mundo? Al mundo de creación de contenido, ¿te refieres? Al mundo de finanzas personales, de mentalidad emprendedora. ¿Qué es lo que te lleva a ese mundo? Te cuento. Yo cuando empecé a emprender, en realidad, estaba emprendiendo con algo muy tradicional, que era comprar accesorios al por mayor y los vendía al por menor. Los iba a comprar en Jesús María, que es un distrito en Lima, en Perú, y los vendía en mi colegio. En mi colegio yo vendía relojes para niños, bueno, jóvenes, pulseras, accesorios, y tenía una buena ganancia, ¿no? Era como el doble. Lo compraba a cinco y lo vendía a diez. Era algo simple. El tema fue que unos meses después de hacer esto, y yo comencé a hacer esto porque, o sea, yo vengo de una familia de clase media. Nunca me ha faltado comida en la mesa, nunca me ha faltado estudios, he tenido esa suerte, pero tampoco me han sobrado cosas. Entonces yo siempre buscaba como algo más, ¿no? Yo iba donde mis papás y les decía, por ejemplo, hace diez años, ¿no? No, un poco más. Y yo les decía, escúchame, quiero un Play 2, Play 3, no me acuerdo cuál era. Y me decían, perfecto, consíguelo. O sea, tú puedes conseguirlo, fíjate cómo hacerlo. O, por ejemplo, cuando recién comenzaba a tener enamorada, ¿no? No tenía dinero para invitarla a comer o para hacer, no sé, lo que yo quería en ese momento. Entonces, también era como, yo iba donde mis papás y me decían, si quieres dinero para eso, pues puedes conseguirlo. Y ahí fue donde comencé a emprender. Dije, ok, vi un problema y dije, ¿qué puedo hacer? Y comencé a emprender, comencé a conseguir otras fuentes de ingreso a través del emprendimiento. Esa fue como mi salida. Y unos meses después de comenzar a emprender, porque yo antes ya había hecho otras cosas, no tanto como emprendimiento, sino más como promover fiestas y quedarme con entradas gratis o cosas así. Pero yo lo que decidí hacer en ese momento fue comprar y vender accesorios. Unos meses después me enseñaron a importar desde China y ahí fue donde todo cambió. Eso que me costaba cinco, me comenzó a costar uno y seguía vendiéndolo a diez. Los márgenes se ampliaron, se volvió un negocio mucho más rentable. Comencé a escalarlo por redes sociales. De hecho, contraté a dos amigos para que trabajen conmigo. Yo, imagínate, a los 16, 17 años, ya estaba contratando a mis amigos para que trabajen conmigo, diseños y cosas así. Y el negocio la verdad que se volvió muy bueno. Duró dos, tres años, porque después pasaron de moda y yo no tuve la madurez suficiente para seguir enfocado en ello. Pero sí, la madurez suficiente para poder ahorrar. Porque en mi casa me habían inculcado bastante el tema del ahorro, 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 ahorro. Entonces tenía unos buenos ahorros, pese a que a los 18 me compraba mi primer vehículo. Entonces, esa fue una mala decisión financiera, pero fue con un sueño. No todo es dinero, ¿no? Y me compré el carro de mis sueños en ese momento, que era un Subaru Empresa Hatchback. Y pues, esperando lo demás, lo guardaba en el banco al comienzo. Me daba menos de un por ciento. Luego hice un gran descubrimiento, que fue los depósitos a plazo. En ese momento yo estaba con el banco más grande del país. Me daba la peor tasa, que era 1.2 por ciento, algo así, por un año. Pero en ese momento yo me sorprendí. Yo dije, no sabía que podía ser que mi dinero genere más dinero. Y ahí mi mente fue como, se amplió. Dije, ok, si es que puedo conseguir más dinero y me siguen dando este interés, con 5 millones de dólares voy a poder vivir de mis intereses. Haciendo mal el cálculo, obviamente. Porque era 1 por ciento de interés casi. Y a los 19, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo clarísimo que había un día que estaba, tenía que estudiar, no estaba estudiando en ese momento, pero estaba en la biblioteca. Y yo comencé a leer la lista de Forbes 500, de las 500 personas más ricas del mundo. Y yo decía, ¿a qué se dedican? Comencé a investigar eso que buscas en Wikipedia, el nombre. Y, ¿a qué se dedican? Nada más. Solo quería saber nombre, pero yo, ¿a qué se dedican? ¿Cómo llegaron ahí? Había un porcentaje pequeño que había heredado la fortuna. Y todos los demás tenían algo en común. Era, o invertían en bolsa de valores, o eran dueños de negocio, o invertían en bienes raíces. No había otra. Eran una de esas tres. Y dentro de la lista, hubo un hombre que estaba tercero. Y que a mí me sorprendió porque era solo inversionista. Se dedicaba a invertir en bolsa y así ganó su dinero. Y era Warren Buffett. Y dije, wow, qué chévere esta historia. A mí también me gustaría invertir mi dinero. Con depósitos a plazo, nunca voy a llegar ahí. Y, bueno, cuento corto. A los pocos meses salió una convocatoria para poder ir a una conferencia con Warren Buffett. Postulé, agarré la convocatoria y llegué a ir a Estados Unidos, ¿no? A conocer a Warren Buffett a los 19 años. Y eso también fue otro momento que cambió mi mentalidad. Al día siguiente que volví a Perú, comencé a invertir en bolsa de valores sin saber nada. Me fue muy mal los dos primeros años. Y así comencé. Así comencé a crear mis primeras inversiones. Y me di cuenta en ese momento que, bueno, de ahí seguí con otros negocios, no paralelamente. Pero me di cuenta que no tenía con quién hablar del tema. O sea, nadie en mi familia invertía en bolsa de valores. Ninguno de mis amigos invertía en bolsa de valores. Entonces, no encontraba personas que invirtieran en bolsa de valores. Cuando fui creciendo me di cuenta que tenía amigos que trabajaban en inversiones. En bancos o fondos de inversiones. Y no invertían en bolsa de valores. O sea, ellos no invertían su dinero en bolsa de valores. Entonces, fue como para mí un poco frustrante ser el único que invertía en bolsa de valores dentro de mi comunidad. Dentro de mi círculo social. Entonces, hace tres años yo tomé la decisión de comenzar a crear contenido de estos temas. Yo hace cinco años comencé a leer muchísimo. Yo nunca me ha gustado leer. Pero me molestaba más equivocarme. Yo me frustraba mucho porque sentía que me equivocaba muy seguido en cosas de emprendimiento, de finanzas personales, de inversiones. Entonces, tomé la decisión de leer. De aprender de los errores de otras personas. Y yo me puse a leer de negocios, de finanzas personales, de inversiones. De hecho, yo soy una persona que hace cinco años lee 40, 50 libros todos los años. Tengo una biblioteca de más de 350 libros. Y sigue sumando. Entonces, ahí fue donde comencé a compartir contenido. Cuando comencé hace tres años ya había leído más de 150 libros del tema. Y algo de conocimiento tenía porque ya iba como siete años emprendiendo y cuatro invirtiendo. Y dije, puedo compartir algo. Y ahí fue donde comencé con una comunidad súper pequeña. De hecho, ayer, disculpa que me expanda, pero justo ayer. Por favor, está súper interesante. Justo ayer encontré, estaba limpiando mi cuarto. Y yo todos los años, justo en fines de diciembre, comienzos de enero, hago como mi resolución del próximo año. Lo que quiero lograr, mis metas, ¿no? Y encontré mis metas que hice del 2017 para el 2018. Y, de hecho, a fin de año, esa hoja yo la guardo. Y a fin de año veo cuántos de esos puntos logré, ¿no? Normalmente pongo 20 puntos. Porque hay de todo, ¿no? Hay cosas bien puntuales y hay cosas más amplias. Y me pongo un puntaje, ¿no? Como si fuera un examen. ¿Qué tal hice el año? Normalmente voy sacando entre 13, 14. No estamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal. Y en ese año, 18, me acuerdo clarísimo, yo me había puesto en meta, por ejemplo, llegar a mil suscriptores en YouTube. El año que yo comencé. Y no lo logré. Vi la hoja. Yo llegué a 800. Yo pensé que había llegado a mil. Pero llegué a 800. Terminé el año con 800. Y luego vi la hoja del año siguiente, el 2019. Porque yo las guardo. Hago esto desde el 2013. Entonces yo tengo guardadas todas esas hojas para ver cómo van evolucionando mis metas. Y la del 2019, por ejemplo, me había puesto llegar a 10 mil suscriptores en YouTube. Tampoco lo logré. Llegamos a 7 mil. Pero yo creo que eso es importante. El poder de la persistencia. Este año yo me puse de meta a llegar a 100 mil. Y pues vamos a llegar la próxima semana. Entonces estamos, por fin vamos a llegar a una meta que nos hemos puesto. Muchas gracias. Y creo que eso es muy importante. El poder de la constancia y el poder de ir creciendo. Yo jamás me he conformado con lo que estamos logrando. Siempre intento crecer más. Intento mantener mis hábitos. Cuanto más éxito. Porque el éxito se puede definir de distintas maneras. Cuanto más éxito tengan las redes sociales y demás. Pues más trabajo y más responsabilidad debes de tener. Porque al final estás llegando un mensaje a muchas personas. Entonces tienes que tener mucho cuidado de lo que dices. Y de siempre ser coherente y seguir mejorando. Entonces mi mayor reto es ese. Seguir mejorando. Seguir en el camino de crecimiento. Y poder aportar a la mayor cantidad de personas. ¿Y para qué? Acá viene la última parte que quería agregar. ¿Para qué hago esto? Yo no hago esto porque quiero que todos sean millonarios. Sería bonito, pero no lo hago por eso. Yo no lo hago porque yo quiero ser millonario. A mí no me importa realmente el dinero en sí. A mí lo que me importa es algo que se llama libertad. Y yo lo que busco es tener un mundo mejor a través de las personas. Que hagan las cosas que realmente les gustan y les apasionan. ¿Y por qué hablo de dinero? Porque veo que hay muchas personas que son esclavas del dinero. Yo lo veo así. Como que son esclavas del dinero. Trabajan por dinero en cosas que no les gustan, que no les apasionan. Simplemente porque necesitan pagar deudas. Necesitan tener obligaciones financieras. Y yo creo que podemos tener un mundo mejor. Yo creo que podemos cambiar muchas vidas. Cambiar millones de vidas. Si es que logramos que más personas hagan las cosas que les gustan y les apasionan. Ese sería un mundo mejor para mí. Y eso es lo que busco hacer. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Han habido muchas cosas que me parecieron interesantísimas. Y que me gustaría resaltar algunas. Empezaría por el final. Esto que mencionabas de la libertad. Y de cómo el dinero puede ser un medio para eso. Me parece fundamental. Y que muchas veces se deja de lado en la conversación. Cuando ahora, por ejemplo, hablamos de salud mental. Pero normalmente la mirada frente a la salud mental suele ser muy reactiva. Llegaste a un momento crítico. Vamos a reaccionar de esta forma. Que evidentemente que es muy importante poder reaccionar con diferentes profesionales de la salud. Pero al mismo tiempo, es muy importante aliviar este estrés financiero. Que ahorita, y desde hace años, y sabiendo lo que es también el Perú, es algo que puede hacer que tú vivas menos años. Que estés más estresado. Y es muy importante. Esta libertad de tú poder elegir. Al final es un vehículo para tú elegir tú qué haces con tu tiempo. Para elegir con qué propósito conectas. Y poder diseñar tu vida como te haga sentido. Algo que también me llamó mucho la atención es en la Universidad Continental. En la Universidad Continental, trabajamos mucho también la mentalidad emprendedora. Y creo que desde la historia que nos has compartido, hay diferentes elementos esenciales para la mentalidad emprendedora. Como es lo que comentabas de la constancia, y la persistencia, y la perseverancia. Lo importante que es esto, que también muchas veces se deja de lado. Cuando se habla del emprendimiento, a veces inicialmente se dice, Ah, tienes que ponerle tecnología, y tienes que hacer un buen pitch, ¿no? Y con eso ya está. Y no se ve lo que justamente tú reflejas, cómo has empezado. Es inspirador, creo, esta historia para muchas personas. Tú empezaste con mucha constancia, ¿no? Desde generando contenido. Ahorita, claro, las personas... ¿Cuántos ahorita suscriptores tienes en tu YouTube? Tenemos 93.500. Ven 93.500 y dicen, ah, ¿cómo habrá empezado? Y creo que eso es muy importante saber de cómo empezaste, y cómo aprendiste esos errores, y cómo fuiste también recursivo. Porque al final los recursos, como tú bien dices, son... Los recursos uno los puede conseguir al final en cualquier lado, pero el ser recursivo para tú poder generar eso es algo que te puede marcar la diferencia. Y lo que tú nos has contado nos muestra esa vía. Cuéntanos, por favor, un poquito más cómo es que tú... Porque a mí me parece bien interesante, como ejemplo de mentalidad emprendedora, cómo tú llegas a generar contenidos valiosos desde YouTube y diferentes redes. Y cómo empiezas, ¿no? ¿Qué aprendiste en el camino? Ya, te cuento. Bueno, primero, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el hecho de que la Universidad Continental no esté en este espacio ya es un gran paso. Creo que estamos aportando bastante, que podemos, desde la educación formal, como es una universidad, cambiar muchísimas vidas y tenemos grandes oportunidades ahí. Y yo también he visto bastante que aportan en el tema de seguir tus sueños, seguir tus pasiones, hacer lo que te gusta y darte herramientas adecuadas. Entonces me parece increíble eso. Respecto a la pregunta que me dijiste de cómo empecé, cuáles fueron mis primeros pasos, la verdad es que a mí me da mucha risa cuando yo pienso en eso, porque fue... En realidad yo no empecé en el 2018, yo empecé en el 2017. El primer video que yo grabo, lo grabo en diciembre del 2017. El tema es que yo tenía tanto miedo del que dirán, que yo no lo subí hasta marzo del 2018. Yo me demoré cuatro meses, teniendo listo el video, porque para esto yo no lo grabé, si no le pedí a un amigo que me ayude a grabar y todo. Me acuerdo que nos demoramos como cuatro horas en grabar un video de cinco minutos, porque no tenías experiencia haciéndolo. Me da vergüenza. Y la verdad es que comenzamos así. Comenzamos con un video que me demoré cuatro meses en postearlo. Luego, después de ese video que hice en marzo, me demoré como cuatro o cinco meses en volver a hacer otro video, porque no sabía cómo hacerlo. Me da, como te decía, me da vergüenza el tema. Mi primer video se llama ¿Cómo ser millonario? Yo no era ni todavía soy millonario. Entonces, pues sí, es simplemente... Normalmente los mayores retos, miedos, problemas en la vida, hay muchas veces que solo están en un lugar y es en tu cabeza. Entonces, eso me pasó a mí. A mí me hubiera gustado empezar antes. De hecho, yo la idea de empezar en YouTube la tuve, no en el 2017, la tuve en el 2012, 2013, porque uno de mis mejores amigos es YouTuber. De otro tema. Era YouTuber de bromas y ahora es YouTuber de carros. Es un amigo que yo lo conozco desde que tenemos cinco años, que vive a dos cuadras de mi casa. Y yo decía, wow, qué chévere. Pero no sé si podría hacer, o sea, un canal de YouTube de emprendimiento. O sea, no veía ejemplos en ese momento con el cual yo dijera, yo quiero ser así, ¿me entiendes? Yo veía bromas o cosas que eran otro tipo de contenido. Hasta que en el 2015, 2016, otro amigo mío se volvió YouTuber de un tipo de emprendimiento, que es de redes de mercadeo. Pero yo ya con él sí me asemejaba, porque yo decía, él está creando un contenido que yo podría crear sobre otro tema. O sea, el formato, todo, era algo que yo decía, wow, yo puedo llegar a hacer algo así. Pero yo luego lo que hacía, erradamente, era, le preguntaba a mis amigos, ¿no? A mis amigos, a mi familia, oye, ¿qué opinan? Que yo haga un canal de YouTube de emprendimiento, de inversiones. Me decían, pero tú, ¿qué vas a compartir de inversiones? Tú no eres millonario. Y todos los que creaban contenido en ese momento, o sea, tú los veías con el saco de miles de dólares, o sea, súper arreglados, con su reloj Rolex, etcétera. Y yo decía, sí, pues, ¿qué puedo compartir yo? Estos patas ya son los gurús. Hasta que luego dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, voy a compartir mi experiencia. Y algo que yo me acuerdo clarísimo fue que en el 2019, o sea, a fines del 2018, yo me hice la promesa, esta fue una promesa que yo me hice a mí, que dije, no importa qué pase, no importa qué, yo voy a publicar un video todos los domingos durante todo el 2019. No importa qué pase. Esa fue mi promesa. No importa si solo los veo yo, yo voy a publicar un video, va a ser mi experimento. Si sale bien, seguimos. Si no, no, pero todos los domingos del año voy a publicar un video. Y dicho y hecho, yo soy una persona, yo me considero promedio en muchas cosas, pero en constancia, en disciplina, yo soy extremadamente cumplido. O sea, cuando algo me gusta, algo me apasiona, soy demasiado constante, disciplinado, con lo que yo tomo una decisión y la voy a cumplir. Entonces, en este caso sí lo hice, y terminé el 2019 con, como te decía, 17.000 suscriptores, me parece. Entonces, yo, más allá de que no cumplí la meta de 10.000 suscriptores, no me puse a llorar, no me puse a quejarme. Dije, vamos bien, este año 2020 vamos a sacar dos videos por semana. No importa qué pase, voy a sacar dos videos por semana. Y ahí tuvimos un crecimiento exponencial, como se puede ver, y me di cuenta que las personas, también había muchas que pensaban como yo, que no querían ver al gurú con el Rolex, con el saco de miles de dólares, hablándote desde arriba, o sea, desde arriba, sino también querían conocer a alguien que sea como ellos y que esté en el proceso, en el camino, y acompañarnos en eso. Entonces, fue ahí donde yo fui descubriendo también el contenido que yo iba compartiendo, porque obviamente, como todo profesor sabe, cuando tú enseñas, aprendes. Entonces, al yo enseñar sobre un tema, yo me obligo a aprender muchísimo más del mismo. Entonces, en los últimos tres años, he aprendido muchísimo más que en los anteriores siete como emprendedor. Y eso es, para mí, inigualable. Y a mí, cuando me preguntan es, yo realmente soy muy feliz con lo que hago, soy muy apasionado también. Es algo que, si no me pagaran por hacerlo, igual lo haría. Pero es mejor que me paguen, porque me permite tener más herramientas para poder hacerlo de una mejor manera. Por ejemplo, contratar un equipo que hoy tengo para manejar otras redes sociales, para transmitir el mensaje a más personas. Entonces, como yo te digo, el dinero para mí es una herramienta. Yo lo que quiero hacer es cambiar millones de vidas y utilizo el dinero como una herramienta para ello. Entonces, creo que eso es muy importante. Y como yo decía al inicio, ¿no? Coherencia. Siempre coherencia. Porque, claro, es fácil crear contenido. Coges una cámara, te grabas. Pero es difícil ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Y eso, al final, creo que hace una gran diferencia porque las personas se dan cuenta. Entonces, creo que extendí sobre la pregunta que hiciste. Está interesantísimo porque todo se va conectando, ¿no? Igual la conversación se está tejiendo, creo, de una manera única y muy esencial. Quería resaltar cuando tú decías, cuando tú dijiste, yo lo disfruto, y es algo que me hace feliz, ¿no? Qué importante es también tú disfrutar lo que estás haciendo. Te puedes hacer preguntas desde... Eso hacemos también en los cursos de la Universidad Continental. Desde el inicio, ¿no? Que vayas explorando y experimentando qué es lo que más disfrutas, qué es lo que te sube la energía, qué es lo que más te compromete cuando estás haciendo una actividad. Porque normalmente, por ahí va la respuesta, ¿no? Y si tú vas como combinando esas cosas que disfrutas más, estás construyendo así también tu propósito, ¿no? También te agradezco y te felicito por la sinceridad y por hablar desde la vulnerabilidad, ¿no? Ese es un término que a mí me gusta mucho, que tiene como uno de los componentes también, coraje entendido como contar tu historia desde el corazón. Y creo que desde la sinceridad y desde lo real, uno puede también compartir información súper valiosa, ¿no? De hecho, eso por ejemplo que tú comentas, yo cuando tenía 15 años, me gustaba escribir, y escribía en ese momento poesía. A los 18 en un viaje por la sierra empecé a escribir como ficción, que no tenía ni idea qué era lo que estaba escribiendo, simplemente escribía. Y cuando fueron pasando los años, como que lo dejé ahí también, lo guardé, ¿no? Lo guardé como a los 20 años. Y recién me atreví a sacarlo de vuelta como a los 24, a darle un poquito más de forma, y a los 28 es que lo publico. O sea, 10 años después, fue que tomé la decisión y bueno, y salió. Ahorita justo estoy escribiendo un libro que ya me propuso sacarlo el próximo año como sea, pero también, ¿no? Creo que la decisión es muy importante. Y también esa mentalidad que tú encarnas muy bien de, mira, no me importa lo que diga la gente, yo voy a empezar, y voy a aprender en el camino. Y hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que algunos le llaman como el 1% incremental, que es que cada día tú vas mejorando, como un 1%, vas mejorando en algo. Si tú comparas, por ejemplo, a una persona que hizo 3 videos al año, versus tú, que en ese año con lo que te propusiste, hiciste 48, definitivamente tú has tenido cada semana un momento para aprender, ¿no? Para compartir, para aprender, para mejorar, y has mejorado 48 veces, versus otra persona que de repente los espació de otra forma. Y creo que ahí también hay algo muy interesante y muy importante que nos habla de por qué es que las cosas pueden funcionar, por qué uno puede tener éxito en la vida, la persistencia y la constancia y la creatividad para poder encontrar las formas de hacerlo es esencial. Entonces, gracias por lo que nos compartes. Quería entrar un poco también al tema del emprendimiento. Hay una pregunta que nos están haciendo sobre qué dificultades puede tener un emprendedor en esos tiempos, qué tips les darías para superarlos. Podemos de repente combinarla con en general cuando una persona está queriendo emprender, cuando un joven está queriendo emprender, porque nuestro público ahorita también es bien joven, que probablemente esté en las edades donde tú empezaste. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué es para ti lo esencial que tiene que tener en cuenta el emprender? Yo creo que, bueno, muchas gracias por las palabras y felicitaciones por tu libro. Seguro que será el próximo año. A mí lo que más me sirvió para publicar mi libro fue comprometerme públicamente en que lo iba a hacer. Le dije en la editorial que ya lo tenía listo cuando iba a cinco páginas y me dio una fecha para entrega. Díjame que me faltaba corregir poquitas cosas, me faltaba escribir todo el libro y pues lo hice, por compromiso. Ya me había comprometido, tenía que cumplirlo. Entonces eso me sirvió. Respecto a la pregunta que me haces, yo creo que hay dos cosas. La primera es algo que yo resalto de todos los emprendedores exitosos que yo conozco es, tienen dos cualidades y esas son las dos cualidades que yo intento tener en mi vida y aplicar siempre. La primera es la constancia. No existe, o sea, sáquense de la mente lo de ser millonarios desde la noche a la mañana, algo y si no funciona, dejarlo. Eso no funciona. Es, no va a funcionar, vas a fracasar, hay que seguir adelante. Aprende rápido, falla barato y sigue adelante. Es básicamente constancia, 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 constancia. Si no tienes constancia, no vas a poder emprender bien. No suceden las cosas de la noche a la mañana. Segundo punto es la creatividad. Porque alguien te diga que funciona algo de una manera no significa que tú lo haces exactamente igual. Tienes que ser creativo. Tienes que buscar una forma novedosa de poder generar tráfico a tu negocio, de poder generar un modelo de negocio. O sea, tienes que buscar las formas de ser creativo dentro de un nicho que tú entres. Por ejemplo, no sé, si ves cinco restaurantes en una cuadra y tú quieres poner el sexto, ¿qué cosa vas a hacer diferente? ¿Cómo puedes tener algo diferencial? Y eso se logra con creatividad. El activo más importante muchas veces son las ideas y cómo las ejecutas. Y la otra parte de la pregunta es ¿cómo tener creatividad? ¿Cómo tener constancia? Y eso es encontrando las cosas que te gustan y te apasionan. Porque es extremadamente difícil ser constante y ser creativo en algo que no te gusta. Es más, yo te podría decir que es hasta esclavizante. Imagínate, intentar ser constante y creativo en algo que no te gusta, pues sí, es difícil. Es muy difícil, muy, muy difícil. Pero ser creativo y ser constante en algo que te apasiona, que es tu sueño, que estás enamorado, pues se hace mucho más fácil. Créanme, se hace mucho, mucho más fácil. Entonces ahí déjenme llevar la pregunta por otro lado y es ¿cómo encontrar lo que te gusta y te apasiona? Y justo hablábamos de eso en el live de Instagram la semana pasada, pero yo creo que al comienzo es mucho más importante conocer lo que no te gusta, lo que no te apasiona, que conocer lo que te gusta y te apasiona. Si tuviste la suerte de encontrar algo que te gusta y te apasiona en una edad joven, aferrete a ello y vas a encontrar modelos de negocio, vas a lograr grandes cosas. Si no has tenido la suerte, la fortuna de encontrar lo que te gusta y te apasiona aún, estás en un gran momento. Porque estás en un momento que tienes la oportunidad de probar. Date la oportunidad de probar, de equivocarte. Y lo más importante, cuando descubras algo que no te gusta, ten la valentía de decir no me gusta, vamos a la siguiente. O sea, porque el problema muchas veces es encontraste lo que no te gusta y te quedaste haciendo lo que no te gusta pensando que es lo que debías de hacer. Justo el otro día leía una historia, en verdad, súper triste, súper, súper, súper triste y era de un señor que quería, quería ser este, ¿qué quería ser? Quería ser piloto, quería ser piloto, pero pensaba que no tenía las cualidades adecuadas para ser piloto. Entonces, justo, era un inmigrante que lleva a Estados Unidos, no me acuerdo qué país de Europa. Quería ser piloto, pero dijo, no, no voy a tener posibilidades, este, no sé qué pasaba, que dijo, no, prefiero no hacerlo. Y se metió a un trabajo de contabilidad, se metió a un trabajo de contabilidad para sacar adelante a su familia. Entonces, se esforzó muchísimo en ese trabajo de contabilidad, no le gustaba mucho, pero se esforzó muchísimo y al final de 10, 15 años terminó fracasando, lo despidieron y no podía encontrar trabajo y ahí fue donde uno de sus hijos aprendió una lección muy valiosa y es, es, tienes igual de probabilidades de fracasar haciendo lo que te gusta que haciendo lo que no te gusta entonces, es mejor que fracases haciendo lo que te gusta a que fracases haciendo lo que no te gusta porque al final la vida igual pasa y los lamentos que puedes tener en el futuro pueden ser terribles, ¿no? Justo hay una frase que a mí me gusta también, yo no sé por qué yo siempre pienso en frases y luego articulo alrededor de ellas, es como, leo un libro, me quedo una frase y articulo alrededor de estas frases o historias y es, hay una frase y es, esta la puse en mi libro, no es mía, pero la leí en algún lugar y la puse y es, el infierno es llegar al final de tus días y verte con la persona que te podrías haber convertido, así que, es impactante eso, yo cuando lo vi dije, wow, no quiero que me pase eso, definitivamente. es una frase súper real también, ¿no? Es fuerte, pero es real, hay un libro que a mí me gusta mucho que es, que te habla de los principales como arrepentimientos que tenían las personas cuando estaban a punto de morirse, justo lo escribió una profesional de la salud que estaba, ¿no? acompañando a las personas en sus últimos momentos y de hecho el que estaba, de los que estaban más arriba era justamente haber vivido como la vida de alguien más, ¿no? No haber vivido realmente la vida que yo quería vivir. Entonces, qué importante que es incorporar dentro de la mentalidad de uno, a ver, voy a construir mi vida y voy a diseñarla de tal forma que la disfrute, de tal forma que vaya probando y experimentando, quitándole peso también, ¿no? Porque el mismo tema del propósito, a mí me encanta hacer talleres, espacios con estudiantes, para que puedan descubrirlo y algo muy importante es quitarle peso, no es que tienes que hoy día decir, mira, este es mi propósito, ¿no? Cayó una luz y fue, sino vas experimentando, vas probando, vas viendo qué es lo que te gusta más y lo vas construyendo, ¿no? Que es justamente lo que tú has ido haciendo, ¿no? Tú has ido diseñando tu vida a partir de lo que tú disfrutas, que es justamente en lo que te vuelves bueno, pero porque no es porque porque te cayó del cielo, es porque tú lo has trabajado, porque tú lo has desarrollado, porque has tenido la constancia para poder hacerlo, la perseverancia, la creatividad, que también comentabas que es súper importante. Gracias por compartirlo, estoy seguro que le va a servir a muchas personas que nos están escuchando ahorita y que nos van a escuchar después también, porque esto va a quedar grabado para que lo puedan ver luego. cuéntanos por favor un poquito de tu libro y de los pasos. Sí, claro. Muchas gracias por las palabras, para empezar. Mi libro es, se llama Código de dinero, es este de aquí. Código de dinero, cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti. Es donde resumo, no es tan largo, tiene ciento, ¿cuántas páginas salieron la impresión? 130 me parece. No, 180, pero es bien cortito. Y ahí te hablo básicamente de mis primeros 25 años de experiencia, cómo comencé a invertir, cómo me volví libre financieramente, cómo hago que mi dinero trabaje por mí y poder hacer las cosas que me gustan y me apasionan. Entonces son cuatro pasos súper simples. El primero para mí es el más importante y el más largo, el capítulo. Tiene cuatro capítulos, uno por cada paso y bueno, la introducción al inicio. El primer capítulo se llama Invierte en ti. Ese es el paso número uno, comenzar a invertir en ti. Cuando tú inviertes en ti, tú puedes invertir dos cosas. Lo que todos ustedes están invirtiendo en este momento es su activo más valioso, el tiempo, y pueden invertir lo segundo, que es el dinero. Entonces, quiero felicitar a todos por estar aquí primero. El paso número dos es entender y conocer en qué invertir. Hay un gran problema con la sociedad en general y es que invierten en cosas que no conocen y no entienden, esperando tener buenas rentabilidades. Entonces, si tú no entiendes algo, no vas a poder invertir de manera inteligente en ello. Entonces, en el paso número dos te enseño y te explico varios tipos de inversiones para que puedas entenderlos y saber a cuál inclinarte. El paso número tres es, para mí, el más importante y es ponerle acción a la teoría. Invertir. De nada te sirve invertir en ti, conocer en qué invertir, si es que no terminas invirtiendo. Entonces, el paso número tres te digo cómo es que puedes invertir. En el paso número cuatro, para mí ya es algo que es utópico para algunos, ¿sabes? Yo pienso que hay muchas personas, el 99% de las personas sabe qué significa libre financieramente, no sabe que puede dejar de trabajar, no sabe que puede retirarse pronto. De hecho, yo tengo un plan para retirarme el próximo año. El retiro no me refiero a que voy a dejar de hacer cosas. Me refiero a retirarme porque si quiero puedo viajar por el mundo, puedo hacer muchas cosas y de hecho se vienen novedades. Pero para no hacerlo largo, el paso número cuatro es cómo generar ingresos residuales. Cómo generar ingresos que no dependan de tu tiempo. Entonces, si es que tú eres capaz de generar ingresos residuales lo suficientemente altos para que cubran todos tus gastos y tu estilo de vida, pues vas a ser libre financieramente. Ponte a pensar, ¿qué pasaría si es que el tiempo y el dinero no fueron un impedimento en tu vida? Eso fue una gran pregunta que yo me hice hace muchos años y realmente las respuestas son increíbles. Son realmente increíbles. Puedes hacer muchas cosas. Y yo soy una persona que tiene muy presente sus sueños. De hecho, el fondo de mi pared es un mapa del mundo porque uno de mis sueños es viajar por el mundo. Yo actualmente conozco 32 países y mi sueño es llegar a conocer 50 países antes de cumplir 30 años. La pandemia no me está ayudando mucho pero espero lograrlo pronto. Realmente espero lograrlo pronto. Son sueños grandes, son sueños que me quitan realmente el sueño. Me hacen trabajar bastante por ellos. Quiero hacerlo, quiero conocer las siete maravillas del mundo, conocer personas de diferentes países, diferentes nacionalidades. Creo que para eso está el dinero, para poder cumplir tus sueños y para poder a que más personas cumplan sus sueños. Y eso es lo que estoy enfocado ahorita y realmente creo que el libro, yo no voy a decir una falsa humildad pero sinceramente después de haber leído 350 libros de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, psicología y temas relacionados te puedo decir para mí mi libro Código de Dinero es el mejor libro de finanzas personales para Latinoamérica. La mayoría de autores de estos temas son estadounidenses y se aplica muy bien para su realidad pero este libro yo creo que puede cambiarle la vida a cualquier persona en Latinoamérica y realmente los comentarios que he tenido hasta ahora yo voy vendiendo entre libros físicos, virtuales y audiolibros más de 1800 ejemplares y los comentarios están siendo bastante, bastante buenos. Entonces eso me pone bastante feliz, bastante tranquilo. creo que podemos llevar los libros a un nuevo nivel, debería de no estar en 1800 personas sino yo sí me imagino este libro como un libro que venda millones en un futuro y pues realmente creo que vamos a impactar en muchas vidas, no solamente a través de YouTube o las redes sociales sino a través del libro. Felicitaciones Cristian estoy seguro que va a seguir llegando más personas y quería resaltar también la creatividad para articular todo porque de hecho lo que tú compartes por ahí YouTube puede ser un canal donde a través de ahí lleguen al libro y el libro también es un canal donde puedan llegar por ahí entonces todo está como muy articulado también mucha energía para que tus sueños de llegar a tantos países se cumpla pronto de hecho cuando lo cuentas lo cuentas con bastante pasión y eso es importante ver que incluso se podría ver de que algo que tú compartas imagínate cuando estés viajando o lo que sea como está vinculado a una pasión tuya es algo que puede también conectar e inspirar a otras personas entonces creo que ese tema del propósito está siendo como un gran hilo conductor en la conversación quería preguntarte como tú mencionaste también que la primera parte era la más importante que es mencionaste un poco pero que es esto de invertir en ti mismo que nos cuentes un poquito más y como es que tú inviertes en ti mismo claro invertir en ti mismo es básicamente invertir tiempo y dinero en ti cuando digo dinero me refiero a cursos asesorías charlas la misma universidad libros cualquier cosa que puedas invertir y tu tiempo sobre todo yo creo que el mayor diferencial de los ingresos que tengo hoy en día versus los ingresos que tenía hace un año o los ingresos que tenía hace dos años o los ingresos que tenía hace tres años el mayor diferencial ha sido la cantidad de tiempo la cantidad de dinero que he comenzado a invertir en mí y rodearme de personas que están en el lugar que a mí me gustaría estar yo en un momento del año pasado te soy sincero comencé a rodearme de personas que eran libres finalmente que eran millonarios literalmente millonarios y me comencé a sentir incómodo todos ganaban mínimo diez veces más de lo que yo ganaba en ese momento entonces invertir mejor mi tiempo dije yo también puedo y ellos te mostraban cómo o sea no es que te mostraban que te enseñaban sino con el ejemplo o sea si te rodeas con personas de ese nivel pues obviamente mejoras entonces en la vida hay algo muy importante que se llama la ley de la asociación tú eres el promedio de las personas con las que más tiempo pasas lo bueno de esta ley es que hay una forma de hackearla porque muchos pueden decir yo no conozco a nadie que sea millonario yo no conozco a nadie que sea feliz porque no solo aplica para el dinero aplica si tú te rodeas de personas felices vas a terminar siendo una persona feliz si tú te rodeas de personas que son emprendedoras vas a terminar siendo emprendedor si tú te rodeas de personas que son de una manera negativa por ejemplo que son este voy a decir te rodeas con cinco personas que solo quieren entretenimiento que solo quieren fiesta que solo quieren embriagarse pues tú vas a terminar siendo el sexto así funciona es la ley de la asociación ¿cómo lo puedes vencer? ¿cómo lo puedes hackear? si es que tú no conoces a nadie que esté en el lugar que tú quisieras estar pues hoy en día tenemos un celular tenemos una laptop podemos decidir qué escuchar podemos decidir qué ver podemos decidir a quién seguir y a quién no seguir entonces eso para mí es clave 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 asociación no importa si es que hay distancia física o no entonces desde tu celular laptop tú puedes decidir con quién pasar más tiempo y con quién no entonces nuevamente felicitar a los que están conectados aquí por brindarnos un poco de su activo más importante que su tiempo y otra forma de invertir en ti que a mí me parece importantísimo es cambiar tu mentalidad mi mentalidad de hace un año no es la mentalidad que tengo hoy he crecido muchísimo 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 y yo espero sinceramente que aquí a un año crezca también muchísimo porque yo tengo un plan de crecimiento yo leo todos los días 30 páginas todos los días sin excepción siempre entonces eso es importante yo todos los años voy a una conferencia internacional este año lamentablemente no voy a poder viajar pero el año pasado el año antepasado hace tres años todos los años todos los años con conferencistas internacionales entonces aprendo y eso obviamente hace un interés compuesto de la persona que me estoy convirtiendo y creo que eso también se nota en los videos que hago en las charlas que doy en las conferencias en todo entonces es súper importante que nosotros tengamos un plan de crecimiento porque si no tenemos un plan de crecimiento lo único que vamos a hacer es envejecer pero no ser mejores o sea yo les hago una pregunta a todos ¿qué has hecho durante el último año para ser mejor y qué vas a hacer dentro de un año para ser mejor que la persona que eres hoy? si la respuesta es no sé o dudas no tienes un plan de crecimiento si es que tú tienes la respuesta entonces sí tienes un plan de crecimiento y eso es bien importante que todos lo tengan que muy aparte de los estudios que puedan llevar en la universidad en el colegio pues también lean vayan a conferencias se autoeduquen es todo complementario es todo complementario y lo importante es la actitud que cada uno toma ante sus estudios y que asuma la responsabilidad de ello muchísimas gracias Cristian quería como resaltar también lo que mencionabas de como el hackear porque claro tú puedes decir de repente ay pero ¿de quién voy a aprender? porque puede ser que en tu círculo más cercano no haya exactamente lo que tú quieres modelar pero puedes hackearlo busca como tú decías busca tus tres referentes y fíjate cómo se han entrenado qué han aprendido hay mucha información disponible si no es en un libro probablemente sea en un video y lo de la asociación también me parece importantísimo porque claro si hay cinco personas que se están quejando todo el día y que no hacen nada cada día para crecer versus cinco personas que están buscando crecer y que cada día están tomando acción de alguna forma que lo conecto mucho con la decisión creo que la perseverancia y la decisión son dos cualidades del ser humano que están un poco subvaloradas ahorita a veces se le pone mucho foco algo más de forma que algo más esencial como es mira voy a ser constante voy a tomar la decisión que es una decisión al final y tú con maneras creativas puedes encontrar la forma de falta tiempo bueno te puedes despertar más temprano y te puedes dormir más temprano no tengo recursos pues tú ¿con cuánto empezaste cuando tenías 16 años? yo empecé con 100 dólares entonces los recursos no son un problema lo importante es ser creativo y ser recursivo para poder para poder hacerlo hay alguna hay varias preguntas entonces estoy justo viendo que están bien interesantes una pregunta de Enrique ¿cuál fue la motivación que tuviste para empezar para iniciar a emprender? y Patricia comenta pregunta ¿cómo elaborar un plan de crecimiento? mi motivación para empezar a emprender fue poder comprarme un play poder pagar comida a mi enamorada ese momento cuando salíamos poder tener ingresos adicionales y no depender de mis papás esa fue mi primera motivación luego mis motivaciones fueron cambiando comprarme un carro poder ser libre financieramente ser millonario yo de chico tenía el pensamiento errado de quiero ser millonario quiero ser millonario eso se puede sentir identificado a muchas personas conforme vas creciendo yo por lo más me di cuenta que eso no era importante de hecho no es una de mis prioridades ser millonario prefiero mil veces ser libre financieramente como lo soy hoy día prefiero mil veces irme a conocer el mundo no necesitas millones y realmente yo creo que todo cae por su propio peso yo sí creo que eventualmente voy a ser millonario no tengo duda en verdad pero no es una de mis prioridades es como todo va a caer por su propio peso y lo que me preguntaba Patricia del plan de crecimiento pues yo creo que cada uno tiene que elaborarlo dependiendo de qué quiere lograr o sea un plan de crecimiento se basa en qué quieres crecer yo qué es lo que busco con mi plan de crecimiento ser mejor empresario ser mejor inversionista ser mejor emprendedor y ser mejor persona eso es lo que yo busco entonces ¿qué leo? de hecho me preguntaba también Patricia qué libro recomienda yo en mi libro enseño a hacer un plan de crecimiento o sea les cuento cómo hice mi plan de crecimiento entonces para empezar podéis hacerlo en mi libro y yo qué es lo que hago yo leo todos los días 30 páginas de libros relacionados libros respecto a emprendimiento inversiones finanzas personales psicología y temas que a mí me apasionan que me gusten acerca de la persona en sí qué es lo que qué es lo que hago voy a conferencias justamente del mismo nicho emprendimiento inversiones finanzas personales psicología qué contenido consumo al día yo todos los días consumo de una a tres horas de contenido en YouTube o cursos de qué temas inversiones finanzas personales emprendimiento psicología entonces los podcast creen que escucho si quieres en marketing ¿no? pues debes de incluir marketing dentro de tu plan de crecimiento quieres crecer en coaching pues debes de incluir coaching dentro de tu plan de crecimiento así se arma y luego lo debes en un plan anual un plan mensual un plan semanal un plan diario y en las pequeñas acciones están los grandes cambios porque al final todas las personas somos lo que yo siempre digo esto y de hecho lo menciono en el libro pero es importante mencionarlo yo creo sinceramente que las personas tenemos un superpoder tenemos un gran superpoder pero como todos los superpoderes un gran ¿cómo era? un gran superpoder un gran poder te conlleva una gran responsabilidad entonces realmente ¿cuál es el superpoder que tenemos? las personas tenemos el superpoder de poder decidir qué hacer cuando nosotros decidimos qué hacer y lo decidimos constantemente estamos creando un hábito cuando creamos un hábito nos estamos creando a nosotros a nosotros mismos porque cuando una persona hace algo de manera repetitiva esos hábitos se convierten en la persona entonces si es que tú llegas a crear un hábito positivo pues ese hábito vas a ser tú tú eres lo que haces de manera repetida entonces si es que tú puedes controlar qué es lo que haces de manera repetida puedes controlar quién eres tú y puedes por ende cambiarte entonces eso es un poco de la importancia del plan de crecimiento Gracias Cristian por compartirlo Patricia dice quiero leer el libro estaba preguntando también cómo ser disciplinado que de hecho estabas ya comentando y esbozándolo un poco hay algo que a mí me hace mucho sentido que es que y de hecho te lo dicen también muchas fuentes vinculadas al coaching a inteligencia emocional a trabajo con personas es que uno para generar un cambio que tenga que ver algo con cómo me vuelvo disciplinado cómo genero nuevos hábitos o cómo mejoro mi comunicación qué sé yo tiene que tener primero motivación pero esa motivación que parte de adentro que es como intrínseca que es como a ver esto realmente me mueve y yo quiero hacerlo tiene que tener mucha práctica que tú ya lo has comentado mucho practica se constante y también retroalimentación tenemos que tener algún tipo de feedback yo estoy seguro que mi intuición es de que tú debes ser disciplinado también sobre la retroalimentación que tú recibes de los videos qué tanto qué tanto movimiento generó cómo podrías mejorar cuéntanos cómo consideras tú ese elemento el de retroalimentación para poder seguir mejorando yo creo que la retroalimentación es clave y de hecho algo que no me habían preguntado hace tiempo era justamente ese tema o sea algo que yo hago que creo que no he visto a ningún youtuber hacerlo por ejemplo es yo contesto todos los comentarios de mi canal de youtube puede sonar algo loco ya pero yo yo dedico al día por lo menos yo sí soy medio obsesionado con el tema yo dedico al día este por lo menos en el último mes he estado dedicando mínimo una hora una hora y media al día en responder comentarios a través de todas mis redes sociales no respondo de todas porque es imposible yo al día recibo a través de todas las redes sociales entre comentarios y mensajes o sea entre 500 y mil mensajes o sea entre mails este comentarios etcétera 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 no respondo todos pero sí respondo de dos redes sociales respondo de youtube y respondo de instagram que son los que tengo a la mano siempre entonces este yo dedico una hora y media al día más o menos en contestar todos los mensajes en ver qué es lo que opina la gente de algún video en específico qué es lo que opinan de cómo estoy haciendo algo nuevo de hecho tengo tantos grupos de whatsapp que también ahí se consume mucho mucho de mi tiempo los grupos de facebook de telegram entonces todos los días yo dedico una gran parte de mi vida justamente en eso en la retroalimentación de ver cómo es que puedo ayudar más a las personas porque si o sea claro yo no voy a saber qué es lo mejor para todos pero si es que escucho si es que soy observador si es que veo pues se me hace más fácil y creo que puedo tomar mejores decisiones como te decía al inicio de esta transmisión yo no me creo el mejor inversionista yo no me creo el mejor emprendedor yo no me creo ni siquiera el mejor creador de contenido pero sí creo que soy súper constante intento ser lo más creativo posible y siento que parto desde esta desventaja o sea esta desventaja de no ser el mejor ni creerme el mejor me hace trabajar para ser el mejor todos los días o sea porque eso sí te puedo asegurar qué hago yo trabajo muchísimo más fuerte e intento trabajar muchísimo más inteligente que cualquier otro creador de contenido dentro de mi tema o sea todos los días yo trabajo para ser mejor todos los días yo quiero ser mejor no solamente como creador de contenido sino como emprendedor como inversionista como persona entonces eso obviamente te va a llevar inevitablemente a que seas mejor cada día y eventualmente a que seas el mejor o uno de los mejores entonces hoy en día pues ese trabajo de tres años como creador de contenido creo que me ha llevado a ser uno de los mejores en Perú pero mi meta nunca nunca fue ser uno de los mejores de Perú sino ser uno de los mejores en el mundo y creo que para poder llegar a esa meta pues definitivamente tengo que tomar otras decisiones que de hecho ya las tomé y se van a ir enterando poco a poco para poder el próximo año comenzar a destacar en la región y no solo en el país que creo que es algo que vamos a lograr Felicitaciones y gracias por compartirlo que importante es tú elegir tus ligas entonces tú estás apuntando al mundo a la región y evidentemente que por decantación se da en el país también sería como resaltar este poder de la decisión y de la constancia si lo llevamos a cualquier ámbito como tú decías el ámbito del desarrollo personal si una persona todos los días todas las noches se hace la reflexión o todas las mañanas de qué ha ido bien el día anterior qué podría ir mejor qué cosas he aprendido cosas tan simples si tú lo repites 600 veces más de 600 veces que sería como en dos años evidentemente que la persona que lo ha hecho todos los días va a estar como jugando en otras ligas desde el crecimiento personal que tiene con la persona que de repente lo hizo un día y fue incluso un taller imagínate fue un taller todo el día dos días lo que sea pero que lo dejó ahí entonces es inspirador esto constancia foco porque tiene foco tú eliges porque te gusta eliges qué libros leer lees todos los días 30 páginas todos los años te planteas qué es lo que tú quieres qué es lo que tú quieres lograr y vas a lograr el siguiente año si lo logras genial si no lo logras aprendes y de ahí vas de nuevo y vas de nuevo y vas de nuevo entonces me parece valiosísimo esto creo que es como son como aprendizajes que podrían ayudarlos a hackear como se dice muchas cosas a los estudiantes a las personas que nos están viendo ojalá que agarren lo que sea que les haga sentido de todas las cosas valiosas que han surgido hoy día y como tú decías que lo accionen y a ver esta hora en esta transmisión cuáles son los mensajes más importantes cuáles son las ideas que más me han gustado qué es lo que yo quisiera hacer qué es lo que voy a hacer la próxima semana el próximo mes y que a partir de ahí le den le den movimiento Mari Carmen está hace una pregunta dice hola Cristian muchos inician emprendimientos mientras se encuentran en trabajos fijos ¿es posible llevarlos de manera paralela cuál sería la clave para mantener ese equilibrio? sí yo creo que sí yo lo he hecho durante bastante tiempo y 100% posible lo único que tienes que hacer es organizarte algo que yo rescato es yo uso agenda desde que tengo uso de memoria o sea en el colegio yo usaba agenda porque me obligaban salí del colegio y me di cuenta de la importancia de llevar una agenda me compré una agenda y manejo mi agenda como si fuera algo sagrado o sea si sale en mi agenda algo que tengo apuntado yo lo hago y yo reviso mi agenda antes de dormir cuando me despierto veo cómo va a ser mi día y yo creo que si te organizas pues todo es posible y eventualmente pues obviamente tener un trabajo que no te demande 14 horas al día ¿no? porque hay gente que me dice oye yo quiero emprender pero trabajo desde las 8 de la mañana y llego a mi casa a las 10 de la noche pues sí no vas a poder emprender si tienes un trabajo de 14 horas al día y te digo no deberías de tener un trabajo de 14 horas al día va a sonar simplista pero tienes que renunciar y buscar otro trabajo o sea no hay otra tienes que buscar un trabajo que tal vez te paguen menos pero que trabajes menos horas entonces esto es súper importante como yo decía tomar decisiones de que si no te gusta algo no lo hagas más planifica tu salida entonces si tú me dices que trabajas 14 horas al día y te gusta te apasiona sigue haciéndolo pero si tú me dices que trabajas 14 horas al día y quieres emprender habría que preguntarse por qué quieres emprender ¿no? o sea normalmente emprendes porque estás haciendo algo que no te gusta no te apasiona o quieres algo más quieres ingresos extra hay que tener eso en cuenta ¿no? hay que tener eso en cuenta hoy en día con el trabajo remoto de muchas empresas creo que hay una gran oportunidad tú sabes que el no el peruano la persona que vive en Lima en promedio antes de la pandemia invertía dos horas y media estando en transporte al día esas son dos horas y media adicionales que tiene la persona promedio en Lima hoy en día entonces hay que preguntarse ¿no? ¿qué estás haciendo con esas dos horas y media? ¿qué estás haciendo? porque si me dices que estás viendo que ya te viste la última serie que ha salido en Netflix que ya te viste las últimas películas que estás al día en las noticias pues tal vez no estás invirtiendo bien en esas dos horas y media o esa hora o esas dos horas o esas tres horas que tienes adicionales ¿no? Totalmente de acuerdo hay tenemos más preguntas Edwin te dice felicitaciones que buena entrevista una pregunta Cristian en YouTube u otras redes ¿a quién más estás siguiendo? y Milagros pregunta por la coyuntura actual ¿recomiendas invertir en bolsa? Ya vamos paso por paso de atrás para adelante bolsa sí sí recomiendo invertir en bolsa de hecho está con una caída fuertísima incertidumbre fuertísima yo invierto en bolsa ayer he comprado más acciones probablemente la siguiente semana siga comprando conforme la incertidumbre siga subiendo ¿no? eso genera oportunidades toda crisis es una oportunidad si estás educado para hacerlo respecto a quienes sigo yo sigo a muchísimas personas o sea puedes entrar a mi Instagram y ver a quienes sigo ¿no? es muy fácil ver a quienes estoy siguiendo sigo mucho a los creadores de contenido de Estados Unidos creo sin temor a equivocarme que están en otro nivel en otro nivel en cuanto a la producción en otro nivel en cuanto a la constancia te puedo decir que en Latinoamérica son pocos los creadores de contenido que están haciendo las cosas muy bien en todo sentido y justamente por eso es que el para qué yo creo que podemos tener información de nivel justamente de latinos para latinos y eso es lo que lo que estoy buscando y creo que hay un gran mercado ahí que podemos realmente destacar porque tú sabes que los creadores de contenido latinoamericanos los más conocidos son los españoles los mexicanos y hay un par de colombianos dentro de este nicho no hay no hay ningún peruano destacando la región dentro de Perú sí somos tres cuatro que estamos más o menos en un nivel en un nivel como alto respecto a suscriptores respecto a impacto pero igual nuestro público principal sigue siendo Perú este de hecho hay muchos peruanos que admiramos por ejemplo a colombianos mexicanos españoles y me parece genial pero también creo que podemos generar este impacto en otros países llevar la creación de contenido a otro nivel y por qué no volvernos una potencia en eso creo que sí creo que realmente es posible creo que podemos lograrlo y creo que es cuestión de tiempo gracias Christian yo también creo y estoy convencido de que se puede justamente con esto que hemos estado hablando durante ya esta hora de cómo la constancia la perseverancia la creatividad el buscar a los mejores el modelar también lo que te gusta el ser muy consciente de estar aprendiendo todos los días y tomar decisiones que te ayuden a seguir tú creciendo y convirtiéndote en la persona que quieres ser durante tú lo has hecho durante cada año mira y al siguiente año yo quiero esto quiero crecer de esta forma en este aspecto en este otro en este otro es algo potentísimo que puede parecer simple pero justamente en las simplezas están las las hackeadas a la vida no es tan complejo pero sí la perseverancia implica y la creatividad y la constancia implican mucha determinación que es esencial antes de terminar quería invitarlos a todas las personas que nos están viendo a que ya se viene el Open Conti que va a ser el 5, 6 y 7 de noviembre donde también vas a estar realizando algunos talleres si nos puedes comentar un poquito sobre esto voy a estar el viernes y sábado en el Open Conti estoy muy feliz por la invitación muy emocionado también voy a dar dos charlas la primera va a ser una charla de inteligencia financiera justamente vamos a hablar un poquito más del libro de los cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti la importancia de la inteligencia financiera y la segunda charla va a ser de emprendimientos online que de hecho es algo que nunca da una charla de eso y tú sabes que yo hoy tengo más de 11 fuentes de ingreso y todas mis fuentes de ingreso son online todas mis fuentes de ingreso yo las puedo tener hoy en Perú mañana en España o en cualquier otro país así que los invito a que se inscriban creo que la página es openconti.p inscríbanse a esta charla que debe estar muy buena al evento en general y estoy bien emocionado por lo que vamos a hacer ese día Muchísimas gracias Cristian ahí en el Facebook también le van a ir comentando con los enlaces para que puedan entrar pueden igual entrar a las redes de la Universidad Continental al Facebook al Instagram van a ver diferente contenido que se está generando alrededor del openconti ahí los esperamos y los esperamos para que podamos seguir explorando sobre esta mentalidad que nos pueda ayudar a tener esta libertad financiera esta inteligencia financiera y también estos hackeos que estoy seguro que se van a dar con todo lo que Cristian pueda compartirles y pueda servirles para los caminos que ustedes quieran crear Muchísimas gracias Cristian he disfrutado bastante la conversación por los comentarios que he estado leyendo también las personas que nos han acompañado lo han disfrutado un montón muchos éxitos que todos los sueños y metas que tienes se cumplan multiplicados y esperamos tenerte pronto de vuelta por acá No, muchas gracias a ti Juan Diego por la invitación por el tiempo por la paciencia y también muchos éxitos sé que sé que ese libro que vas a sacar el próximo año va a ser un éxito así que ya vamos conversando Muchas gracias un abrazo grande cuídense todos que tengan un gran sábado un abrazo grande